Bienvenidos a De la Cocina de Yaniris y Algo Más. En el video del día de hoy te voy a enseñar a preparar dos deliciosas ensaladas. Ensalada mixta y ensalada rusa. Las cuales nunca deben faltar en una navidad de un dominicano o en cualquier época del año en una cena o fiesta especial. Te invito a que te quedes hasta el final del video para que no te pierdas el paso a paso y como yo preparo estas dos deliciosas ensaladas. Sin más, comencemos con el video del día de hoy. ¡Suscríbete al canal! Para hacerle ensalada rusa vas a necesitar una libra de papa, una libra de zanahoria, una tallota y dos huevos. También puedes agregar una latita pequeña de petit pois. El primer paso es poner a hervir los vegetales, las papas, zanahorias, las tallotas y agregarle dos cucharadas de sal. También debes hervir los dos huevos. Vamos a picar todos los ingredientes en cubos pequeños. Hacemos así, varios cortes verticales y otros horizontales y luego cortamos en esta forma. Vas a repetir este mismo proceso con todos los ingredientes. Para preparar el aderezo de nuestra ensalada rusa y nuestra ensalada mixta, vamos primero a picar la mitad de una cebolla pequeña. Para que la cebolla me quede bien pequeña, lo primero que hago es que la corto primero en juliana y despues formo los cubos. Cuando ya tengas tu cebolla picada en cubos, lo vas a poner en un envase. Vas a agregar una cucharadita de sal, una cucharadita de aceite de oliva, dos cucharaditas de vinagre blanco. Lo mezclas bien. Y lo tapas con papel plástico y lo reservas. Es bueno que esto lo hagas antes de ponerte a picar tu ensalada para que la cebolla se vaya cocinando en esa vinagreta. Ahora vamos a la preparación de nuestra ensalada rusa. Ya aquí tengo los vegetales picados, la papa, la tallota, la zanahoria. Le agregamos otra cucharadita de aceite de oliva. También le agregamos el aderezo que preparamos. Mezclamos bien. Por último agregamos dos cucharadas grande, tipo sopera de mayonesa. Y aquí tenemos el resultado final. Una deliciosa ensalada rusa. Lista para degustar y compartirla en familia en cualquier época del año. Nosotros los dominicanos tenemos la tradición de que en nuestra cena de navidad y de fin de año no nos debe faltar una deliciosa ensalada rusa. Esta ensalada puedes acompañarla con cualquier tipo de arroz, con carne. Sola o acompañada sabe deliciosa. Para hacer la ensalada misa vas a necesitar dos huevos hervidos, una libra de papa, una libra de zanahoria, una tallota hervida y una libra de remolacha. En esta olla ya tengo todos los ingredientes picados. La papa, la remolacha, la tallota y la zanahoria. Y también tengo el huevo. Ahora mezclamos bien para que todos los ingredientes se integren y que la ensalada quede con un color uniforme. Procedemos a agregarle la vinagreta que preparamos. También le agregamos otra cucharadita de aceite de olivo. Mezclamos bien nuestra ensalada después de agregar la vinagreta. Ahora le agregamos dos cucharadas soperas de mayonesa. Yo te doy los ingredientes para una libra. Tanto de la mayonesa, la sal, el aceite. Pero recuerda que todo eso es a tu gusto. Quizás mi gusto y mi punto de que ya todo esté bien no es el tuyo. Si luego de probarla sientes que le hace falta un poquito más de mayonesa, es bueno que antes de agregar la mayonesa lo pruebes. Que esté bien de sal, pero no muy subido porque la mayonesa también contiene sal. Miren el color que le da la remolacha o betabel a nuestra ensalada mixta. Y si les gusta el color, el sabor les va a encantar. Está sumamente exquisito. Todo en su punto. Esta es otra ensalada tradicional de la República Dominicana para épocas de Navidad. Compartirlas en fiestas. Para una cena especial, una comida especial. En la pantalla final de este video te voy a dejar una lista de reproducción con otras recetas de ensaladas y otros platos que también puedes hacer para cualquier época del año, especialmente para Navidad. Espero que te haya gustado el video del día de hoy. Si es así, no te vayas sin regalarme un like y sin compartir este y otros videos de mi canal con tus amigos y familiares. Nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!